La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el incidente de inexistencia de la huelga, por lo que la autoridad laboral tiene hasta cinco días para emitir un dictamen resolutivo. El secretario general de la Casa de Hidalgo, Egberto Bedoya Becerril, insistió que las presuntas violaciones individuales al contrato colectivo de trabajo no son causales de huelga y pueden ir resolviendo día a día. Las violaciones individuales no son causales de huelga. Las violaciones individuales las podemos ir resolviendo. Bedoya Becerril no descartó que detrás de este movimiento existan tintes políticos, que incluso estén relacionadas con la sucesión en la rectoría Nicolaita. A ustedes les consta, o sea, a ustedes les consta que en lugar de seguir trabajando en eso, se dedicaron por completo a hacer reuniones para que renunciara el rector. El secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo manifestó su preocupación por los universitarios y egresados. La universidad está muy preocupada por la situación que se está viviendo, sobre todo porque estamos dejando alrededor de 55.000 jóvenes sin sus clases, sin su trabajo, incluso hay algunos que ya terminaron las carreras, que están haciendo sus trámites. Aseguró que la mayoría de presuntas violaciones presentadas por el SPUM ya hayan sido atendidas y otras no procedan. Estamos trabajando violaciones, las mismas que ya se les dio la resolución, las mismas que en muchos casos se les dijo que no procedían, las mismas que las que sí procedieron y algunas que están en proceso porque no podemos resolver definitivamente. Egberto Bedoya manifestó su pesar de que esta huelga solo sea por el capricho de algunas personas. Me da mucha tristeza el pensar que algunas gentes por capricho, simplemente por capricho, hayan echado a andar esta huelga. Porque todos los esfuerzos que se pudieron hacer, todo lo que pudo hacer la universidad, lo hicimos en bien de nuestros estudiantes y no se vale que por capricho de alguien se pueda declarar una huelga a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bedoya Becerril resaltó que no se tiene ninguna intención de retirar a los profesores el bono solidario de 2.200 pesos mensuales como se les ha pretendido hacer creer. Para Cuasar TV, Andra Fernández.